Bienvenidos, esto es Moto2Pro y el día de hoy vinimos a Café Race y ya les voy a comenzar a contar acerca de qué es este lugar o cómo, o lo que venden, o la temática que hay así que acompáñame a entrar y a disfrutar de un almuerzo diferente, acá en Lobos Muy bien, pero antes de arrancar esto quiero contarte qué fue lo que pasó el día domingo salí a manejar con mi amigo de Bike Garage a conocer un nuevo lugar, Lobos en este caso una laguna espectacular, con una belleza natural increíble, pero en vía del camino vi un lugar que decía Café Race Lobo obviamente lo busqué por Instagram y empecé a chatear con ellos, ellos gustosamente me permitieron la oportunidad de ir a su local y además les comenté que yo hacía contenido, así que si podía hacer un vídeo, para lo cual gustosamente aceptaron y de esa manera conocí Café Race como pueden observar la parte de adentro, es toda una cafetería bien, bien tematizada a todo lo que tiene que ver con la motocicleta y vamos a ver que van desde sillones de lujo, totalmente familiar, pero no termina acá es decir, en la parte de atrás hay cosas aún más sorprendentes como pueden ver, de este lado tenemos, son unas motocicletas ahorita le vamos a hacer una toma a cada una de ellas para que veamos o menos de qué se trata y en la parte de atrás es donde comienza la magia y aunque no lo parezca hay hasta una banda en vivo y tenemos todo una especie de patio trasero donde puedes compartir con tu familia y muchísimas otras cosas más entonces vengan para que vean también qué más hay hay dentro de lo que es el patio, un patio de juegos para niños o sea que esto es totalmente familiar como pueden ver hay una trampa de arena o un parquecito de arena unos columpios y todo lo que es el patio trasero Hola Sebastián, ¿cómo estás? Mira, me encantó este lugar, me encantó Bueno, me alegro mucho Todo el concepto de Café Race, pero quiero que me cuenten bien mi historia de qué se trata esto, cómo inició y cuál fue la visión que tenías para poder armar este lugar, el Café Race Bien, bueno te cuento, en realidad es un poco lo que me inspiró es un café en Londres que es el Late Café, es el primer café racer con la temática este, el Café Race quiere decir carrera de café a café o sea después de la Segunda Guerra Mundial los que andaban en motovehículos en ese momento salían después de la guerra con ganas de adrenalina hacían la famosa carrera de café a café y bueno, así comenzó todo este nuevo movimiento de Café Race también con la música como protagonista en donde el rock comenzaba también a formar parte de toda esta cultura y bueno, la verdad me gusta andar mucho en moto o sea, soy también muy motero y andaba por la ruta y nunca encontraba un lugar o sea, siempre la típica parrilla o alguna cosa así y me faltaba como eso de un lugar en donde me sienta cómodo con la temática de fierro, ¿no? de motos, así que bueno, tenemos tres Royals en exposición hay una espuma, tenemos varios autos clásicos porque toda la temática tiene que ver con eso hacemos bandas en vivo los fines de semana y bueno, es un lugar también familiar donde tenemos un espacio con juegos y bueno, que el que anda en la ruta se sienta cómodo y pueda pasar el día ¿y cuánto tiempo tienes que iniciar o inaugurar esto? esto es muy, muy, hace muy poquito hace dos meses bueno, hace dos meses que estamos que arrancamos, hace muy poquito así que bueno, es muy familiar como ves, estoy con mi hija y lo compartimos con toda la familia es un lugar muy familiero nos ayuda mucho el boca en boca y las redes sociales porque está el lugar, el parador está metido atrás de la estación de servicio en la Dapsa que ves sobre la ruta 205 kilómetro 108 o sea, de lobos yendo a la laguna y vamos a ver qué tal es la comida muchas gracias por acompañarnos en esta aventura así que si te gustó, déjanos un like y suscríbete recuerda que es la forma de ayudarnos a crecer pásala bien y buenas rutas